¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos. Un día más sin estar... ¿Sin estar qué mames? Sin estar de estar. Un día más sin estar de estar. Sin estar. Espero que estén muy bien, amigos. Nosotros estamos muy bien. El día de hoy les tengo una invitada muy especial. ¡Aplausos, por favor! ¡Hola, Betty! Pues el día de hoy me encuentro aquí con mi bella madre. Se llama Betty. ¿Betty, cámara? La llegaron a visitarnos nuestro animal de la casa. La mascota. Chuladas de personas. Ella es mi mamá. ¡Hola a todos! Un gusto saludarlos. Siéntanse muy afortunados porque no le presento a mi mamá a todo el mundo. Ustedes tienen que ser una parte muy especial en mi vida. Solo para que mi mamá salga en un video. La verdad ya ha salido en varios videos míos. Pero quiero presentárselas más íntimamente porque este día vamos a contestar preguntas y respuestas por primera vez en este canal. Y también opinará mi mamá algunas cosas que serán sorpresa. ¿Estás lista, mami? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Nerviosa porque casi no estoy acostumbrada a estar en la cámara. A mí me gusta siempre estar como en mi medio. En la alberca, corriendo, rodando. Para los que no saben, mi mamá es una triatleta muy buena. En algún punto me gustaría enseñarles todas las medallas que tiene mi mamá. De verdad es un montón. Mamá, ¿por qué no traes un puño de tus medallas? Traes un puño. Va. Traes un puño de tus medallas. Ahora lo vengo. Ya llegaron las medallas, amigos. Aquí están. Y esto solamente es un puñado como el 2%, 3% de todas las medallas que mi mamá tiene. Estas son creo que las más recientes. Estás muy orgullosa, mami. Me siento muy orgullosa de cada una de ellas. Estas son solamente algunas porque todas las de mi etapa de nadadora no están ahorita aquí. Pero todas son las de triatleta, de bicicleta, de carrera. No crean que son medallas de que terminaste la carrera. Son medallas la mayoría de primer, segundo y tercer lugar que mi mamá ha tenido. Acá tenemos una de mi exescuela, Sun Hills Valley. Eso abre una puerta al pasado muy oscura. Es que ahí participé cuando invitaron a los papás. Entonces, obvio, no podía faltar yo. Obvio. Esto no es publicidad, amigos. No me gusta esa escuela. ¡Ay, el primer matón de mi mamá! Lala. Lala. Tampoco está pagado esto, amigos. No crean que es patrocinio. Muy bien, mami. ¿Te das por enseñarnos alguna de tus medallas? ¡Adiós! Pues, bueno, amigos. Mi mamá, les cuento que es de atleta, 4x4, mujer, independiente, sacañona, 100%, mamá, de dos. Primero que nada quiero que aclares. ¿Victoria y yo somos hermanas de sangre? ¿Sí o no? Por supuesto. ¿Medias hermanas? No. ¿Diferente papá? No. ¿Diferente mamá? Tampoco. Victoria y yo, de verdad, somos hermanas. No nos parecemos tanto. Algunas personas dicen que sí, pero somos hermanas legítimamente de sangre. Esta señora de aquí nos cargó nueve meses en su santo y sagrado vientre. Victoria, ocho meses. Lea, Victoria y Victoria. Volcó a lo que conocen ustedes en las redes sociales. Pero, bueno, les quiero contar que mi mamá está incursionada también en esto de las redes sociales. Estoy muy contenta de que lo está haciendo porque es súper buena para dar tips de teatlon, nutrición y, pues, guiarlos un poco a la gente que quiere hacer una de estas tres disciplinas, nadar, correr o andar en bici, que son sus pasiones. El día de hoy la traje aquí porque me interesa mucho que la conozcan, que sepan que es una persona súper feliz y de dónde saqué toda la guapura que cargo. Pues, bueno, también la traje a contestar preguntas. Entonces, ¿le damos, madre? Le damos. Venga, le damos. Les pedí a ustedes por Instagram que me mandaran las preguntas y que hicieran relevantes o temas interesantes que pueda platicar con mi mamá. Ahora, si no están al pendiente de mis redes sociales, aquí les voy a dejar el Instagram de mi mamá y el Instagram mío de mí para que me sigan. Y estén al pendiente de más cosas que puedan seguir, participar en los videos, etcétera, etcétera. Tenemos muchas respuestas, madre. Aproximadamente unas 50 mil. ¿Cómo te enteraste de que ya no era virgen, mamá? Ah, ¿ya no eres virgen? No sabía. Se están mentilando cosas. Ya, mamá, ¿cómo te enteraste? Cuéntales. Obviamente yo no soy súper sincera con mi mami. Es mi mejor amiga. Yo le cuento todo. Y he estado en todas mis etapas. Todas. Sí, somos muy buenas amigas. No, pues simplemente así un día llegó y me preguntó qué pasaría si te dijera que ya no soy virgen. Entonces cuando lo preguntó, pues ya era obvio que ya había dejado de ser virgen. Y pues yo le dije que solamente es algo que ya pasa en medio de las piernas, que eso no te determina como persona. Ni te hace mucho más valiosa ni mucho menos valiosa. Así que eso es algo que solamente está ahí en medio de nuestras piernitas. Se puede romper incluso así un ejercicio, ¿eh? ¿Sentiste feo que te dijera que ya no era virgen? No, en ningún momento. Mi mamá tampoco es virgen, por eso lo preguntaban. ¿Qué me dijiste cuando me hice mi primer tatuaje? ¿Estás segura que de verdad te quieres tatuar? Acuérdate que no te lo vas a poder borrear después si te arrepientes. ¿Tú me dejaste tatuarme la primera? No es que no te quisiera dejar, porque al final de cuentas siempre les di la libertad de hacer lo que quisieran. Siempre y cuando obviamente no dañes a terceros. Entonces solamente que no fuera algo que tatuara y que después dijera, ¿cómo me lo voy a quitar? Porque ya no es tan fácil. Cada vez me enseñé que mi mamá está súper tatuada también de todos lados. Tiene muchísimos tatuajes. A la primera me dijo que no, pero después cuando le enseñé lo que me quería hacer, con quién me lo querían hacer, ella me llevó a que me tatuara. Bueno, no se quedó, pero me llevó y me recogió del lugar. Yo fui la primera de mi familia a tatuarse. Ya después fue mi hermana y mi mamá. Mi mamá se alocó y tiene como 50 tatuajes. Ya le gustaba tatuarse como una vez cada dos semanas. Era una locura, de verdad. ¡Te pega! ¡Es una epidemia! Es una epidemia, amigos. ¿Qué opinaste de mi primer novio? El primer novio... ¿Quién fue mi primer novio? Fue el de la secundaria. Sí, pero no recuerdo su nombre. Ay, Alex. ¡Alex! Alex me caía súper bien, era súper lindo. Era un buen tipo. Sí, sí, buena onda y pedía permiso y pasaba por ella. Y sus papás ya me conocían también. Sí, su mamá nunca me quiso, jamás. No le gustaba para su hijo, pero pues le estimaba el hijo, no quiero decirle. Creo que Alex se casó. Sí, ya tiene hijos. ¿Tiene hijos? Ya tiene hijos, sí. Amigos, bueno, pues Alex, si estás viendo este video, espero que seas muy feliz. Fuiste un gran novio de la secundaria. Duramos nueve meses, amigos. Fue una relación larga, aparte me regalaba cosas bonitas, ¿sabes? No nada más una cartita como... Una vez me regaló un reloj. Cosas que se ve que a esa edad le ponías muchas ganas para poder dar un regalo de esa calidad. Era algo que me gustaba. Sí, unos cartelones. Creo que fue el que te hizo también una manta. Sí, me hizo una manta gigante, me hizo una canción. No, amigos, gran novio, gran primer novio. Dice, dice, mamá. ¿Cómo era chul de pequeña? ¿Traviesa? Chul era sumamente traviesa. Desde que estaba en mi panza era súper traviesa, no se dejaba de mover todo el tiempo. Pero sí, desde que nació, algo que tengo que compartirles es que durante el día dormía, pero durante la noche no. Todavía sigue ese hábito madre, como la ves. Sí, pero siempre traviesa. ¿Cuál es la experiencia que han tenido juntas que más recuerdes con Karim? Me gustó mucho esta última. Estuvimos en Berú porque ha sido de los viajes en los que hemos estado solas durante varios días. Donde hemos viajado, conocido, comido, dormido las 24 horas. Y pude conocer realmente lo que significa estar atrás de las cámaras. Lo que significa estar haciendo el trabajo de Cintia, que es súper demandante. Porque muchos vemos nada más lo que aparece, pero no sabemos todo lo que hay atrás. Esa experiencia para mí fue padrísima. Tengo muchos recuerdos con Cintia increíbles, pero este ha sido de los que más me ha dejado conocer a mi hija. ¿Qué nombre me hubieras querido poner si no hubiera sido Cintia? Ah, yo le quería poner Carla. ¿Carla? ¿Tú me dijiste que Brenda? El primerito era Carla. Brenda fue después porque Carla era la amiga de mi hermana. Entonces ya ese nombre dije, no, 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 Carla no. Después quería ponerle Brenda y después resulta que esa Carla le puso a su niña Brenda. Entonces los dos se te quedaron fuera. ¿Y Cintia por qué? Cintia porque siempre me recordaba a esta modelo, perdón, Cindy Crawford. Yo era súper fan de ella y yo decía, me encantaría que mi hija se llamara a Cintia para decirle Cindy. ¿Vas y fue? Ojo amigos, nadie en la vida me dice Cindy más que mi mamá. De verdad, no respondo y no volteo si me dicen Cindy. Solo mi mamá. ¿Cuál ha sido la mentira que sabes que te dije, pero tú ya sabías la verdad? Esa sí está complicada. Siempre le creía todas sus mentiras. La verdad es que sí fui una adolescente muy traviesa, muy rebelde. Sé mentir muy bien. No lo hago seguido, de verdad que no. Pero sí fui una persona que supo mentir excelentemente bien. ¿Qué tal es tu mamá cuando me fui a una fiesta en un lugar que se llama Tequisquiapan? Como a media hora de aquí. Y mi mamá estaba marque y marque, pero pues no tenía datos en ese entonces. Sí, no existía. Era ponerle salvo a tu celular, ¿no? Sí. Y me acuerdo que cuando estabas fuera de un área, el área de tu código, pues, de tu celular, no entraba. Y te decía, la persona está fuera del área de servicio. Exacto, sí. Y me marcó y me marcó y hasta que me reporté. Me dijo, Cintia, estás en esa fiesta en Tequisquiapan, ¿verdad? Y yo, no, no, no. Es porque estás fuera del área. Y yo, cuaca. Y ya recordé ahorita, sí, la del cigarro. ¿Te acuerdas que siempre decías que no fumaba? Ah, sí. De que decía que no fumaba y siempre que llegaba con aroma a cigarro le decía, pero si hueles a cigarro, o sea, no, no, no. Es por mis amigas, te lo prometo, que ellas son las que fuman y me aventan todo el humo y, obvio, todo, toda yo huelo. Eso sí pasa, sí pasa, amigos. Pero sí, en ese entonces sí fumaba. Sí, era de secundaria. De que es rebelde, ¿no? ¿Alguna vez me prohibiste algún novio? Sí, Juan. Ay, no, el Juan, amigos. Qué bueno que ese hombre me dejó. Mi mamá oraba porque ese hombre ya y yo cortáramos. Juan, ya no vive aquí, creo que ahora vive en Estados Unidos, de mojado. Era un tipo al que yo le tenía que pagar los taxis, amigos, para que viniera a mi casa. O sea, de verdad, no había Uber, obviamente. Yo tenía que parar un taxi o hablarle a un sitio de taxis. O sea, ni siquiera él podía pedir el taxi y venir. Yo tenía que pedirle el taxi. O sea, yo de mujer sumisa, babosa. Pero es que en esa época, el gemelo de Juan era novio de una de mis mejores amigas. Entonces, era una relación súper chida. No. En la que los cuatro salíamos, nos divertíamos y gozábamos. No. Había un teléfono en la cocina, pegados a la línea. Y yo lloraba en la cocina. Me sentaba en el piso de que el resorte ya ni alcanzaba para el teléfono. Y yo, Juan. Y luego, aparte era llamarle a su casa. Porque no tenía celular el muchacho, ¿no? Para variar. Era marcar a su casa. Y cuando nos peleábamos, me colgaba. Volvía a marcar y me contestaba a su mamá. Otra señora que jamás me quiso en su vida. Ay, Juan. Ay, Juan, no. Un dolor de cabeza para mí. Mal, Juan. Mal o Juan. Tache. Tache huarache. ¿A qué edad te embarazaste de mí, madre? Yo tenía 23 años. ¿23? 23. O sea, es como si yo ahorita me embarazara, amigos. Nos piden que nos describamos de una manera corta nuestra forma de ser. Bueno, Cintia es tierna, es excelente amiga. Es excelente ser humano porque siempre está dispuesta a ayudar a todos los demás. Es más, siempre ayuda a los demás sin esperar ser correspondida. La mayoría de las veces le dan duro, ¿eh? Pobre. Siempre me la estiman mucho. Cintia es explosiva. Cuando la gente la ataca, cuando las cosas no le salen como ella pensaba o planeaba, tiende a ser explosiva. Cintia es muy tenaz. Cintia es muy dedicada. Desde chiquita siempre fue alguien que le gustaba que empezara algo y le gustaba terminarlo y que le quedara perfecto. Yo creo que ya es mucho. Yo creo que ya es con eso. A mí fue una manera muy buena y muy breve de explicarlo. Muchas gracias, mamá. Yo describiría a mi mamá como un ser muy, muy amable y muy amigable. Yo creo que eso de que hemos sido muy amigueras y no nos ha salido bien esto de la amistad, lo saqué de ella definitivamente. Describiría a mi mamá como muy distraída, pero eso la hace como muy tierna también. Es la persona más fuerte en el mundo que conozco, amigos. Y ni siquiera me digan, ay, no, tu mamá está bien. A mi mamá le fue, perdón la palabra, amigos, pero mi mamá le fue súper jodido. Mi mamá le fue mal. Mi mamá ha pasado de todas las cosas que yo siento que mi mamá debería estar en una esquina metiéndose reina o algo así para estar contenta, pero no. Mi mamá está aquí fuerte, valiente, exitosa, triunfante y es súper deportista. Entonces, es como una pasión muy grande y le hace ser un ser humano muy feliz y dedicado. Entonces, un aplauso a mi mamá, hermanos. A ver, me están pregunte y pregunte y pregunte qué opina mi mamá de Luis. Aquí no venimos a hacer ninguna declaración de todos los chismes que a ustedes les gusta consumir. Ha estado cinco años en la vida de mi mamá también, porque su nuero, ¿cómo se dice? Mi yerno. Ah, sí, yerno. Entonces, ¿dí tu opinión sobre Luis, mami? Solamente puedo decir que lo quiero muchísimo. Es muy independiente de la relación que tenga Luis con Cintia, Cintia con Luis. Yo a él lo quiero muchísimo. Ha sido un excelente yerno. Lo tengo siempre presente en cada uno de mis pensamientos, oraciones todos los días, porque él ha significado mucho en la vida de mi hija y la verdad es un tipazo. Es una gran persona. Es un tipazo y en casa toda la familia lo queremos muchísimo y me encanta porque es auténtico. La persona que tú ves siempre en los videos no es un doble cara, es el Luis. Es tal cual Luis. Lo quiero mucho a Luis. Te queremos mucho a Luis. Te queremos mucho. Yo sé que ustedes también quieren mucho a Luis. No voy a dar ninguna declaración por ahora de lo que esté o haya pasado porque son cosas muy personales. Solamente pues también entiendan que a veces es un poco difícil sobrellevar una relación pública y yo lloro por todo. Entonces, no les voy a decir cuál es el estatus de las cosas ahorita, pero mi mamá y yo queremos muchísimo a Luis. Eso les tiene que quedar súper claro. Y pues bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Te gustó estar aquí conmigo, mami? Sí, me gustó mucho. Fue un video veloz, tranquilo, casualón. Sí, muy breve, pero conciso. Conciso, al punto, al grano. Pues me da mucho gusto que hayas estado aquí, mami. Espero tener más videos conmigo. Me da mucho gusto que hayamos platicado con la gente, que nos hayan conocido un poquito más. Sí, sí, yo también estoy muy contenta de estar aquí. Y sigan mucho a mi mamá en su Instagram, de verdad. Si a ustedes les gusta el deporte, les gusta la vida fitness, les gustan... Pues los tips como de qué das, mami. Para hoy tips de qué entrenamientos serían buenos seguir cuando apenas comienzas. Algunos tips, porque no soy nutrióloga. Algunos tips de alimentación. Hay muchas cosas que puedes preguntar a través del deporte. Entonces, escríbeme, pregúntame y si yo puedo ayudarte, lo voy a hacer y voy a subir historias donde pueda compartirles un poquito de estos tips. Entonces, amigos, aquí está mi madre y aquí su servidora, la chul. Muchas gracias por acompañarnos en el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Mi mamá y yo lo disfrutamos muchísimo. Espero que aparezcamos en más videos juntas y hagamos más videos de preguntas o reacciones interesantes. Pero quería presentárselas de una manera más concisa. Acuérdense de suscribirse al canal, picándole por aquí, por acá, por allá, por acá, para formar parte de esta gran, enorme y creciente, casi un millón de personas en esta familia. ¡Por un millón! Compártanselo con su mamá, su tía, su abuela, su hermano, a quien quieran. Compártalo. Denle mucho amor. Pongan aquí abajo en los comentarios qué tipo de video les gustaría ver que hiciera con mi mamá. Les mandamos un beso enorme. Y nos vemos en otro video. Tu cuaderno seguro está abajo de mi cámara. Sí, creo que sí. Sí, sí es ese. Es mi cuaderno. Ahorita lo pasó Rubén y estaba buscando su cuaderno y lo estoy usando de tripe, amigos. Para que vean que aquí se improvisa y se puede, se puede. ¡Ja, ja, ja!